Acabo de ver un tuit que me ha llamado mucho la atención acerca del Mundial de Qatar. El periodista estadounidense Grant Wall sube este tuit donde dice que guardias de seguridad han impedido que él entre al estadio para el partido de Estados Unidos contra Gales. Le dijeron, tienes que cambiar tu polo, no está permitido. El polo que tenía era este, es un polo donde podemos ver evidentemente los colores del arco iris que son representativos de la bandera del colectivo LGTBIQ+. Hace tiempo sabemos que este tipo de imágenes, este tipo de polos están prohibidos en Qatar. No es algo nuevo, era algo que se avisó hace mucho tiempo. Y ese señor que es un qatarí le responde lo siguiente, como un qatarí estoy orgulloso de lo que sucedió. No sé cuándo van a darse cuenta los occidentales que sus valores no son universales. Hay otras culturas con diferentes valores que también deben ser de igual manera respetados. No nos olvidemos que el occidente no es el portavoz de la humanidad. Tenemos acá entonces un interesante debate acerca de libertad de expresión o respeto de culturas.